Y cada uno sea tu nombre, y cada uno sea tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Háganos hoy nuestro Padre cada día, que reconozca nuestra suerte, pero también nosotros nos lo damos a usted. Una vez que hable la que hable, que hable la que hable, que hable la que hable. Dios te sabe, María, que hable de gracia, que hable de gracia, que hable de gracia, que hable de gracia. Bendita tú eres entre todas ustedes, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Háganos hoy nuestro Padre, que hable de gracia, que hable de gracia, que hable de gracia, que hable de gracia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Santísimo Sacramento. Bendito y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea Santísimo Sacramento. Bendito y alabado sea Santísimo Sacramento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que hable de gracia, que hable de gracia, que hable de gracia, que hable de gracia, que hable de gracia. Bendito y alabado sea Santísimo Sacramento. Amén. Por los siglos de los siglos, amén. 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 Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro y En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es jueves, meditamos los misterios luminosos y vamos a ofrecer este Santo Rosario por todas nuestras intenciones particulares. Primer misterio luminoso, Jesús es bautizado en el río Jordán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Trópate cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, auxilio de los cristianos. Segundo Misterio Luminoso, Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Cana, Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que crema a nosotros que eres, para que tu voluntad en la tierra y en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, como eres un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Amor, que amparo, Gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre del Buen Consejo. Tercer misterio luminoso, Jesús nos llama a la conversión y nos anuncia la venida de su reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino y hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos más. María, Tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, salud de los enfermos. Cuarto misterio luminoso, Jesús se transfigura ante sus apóstoles, Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Amén. ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Tú eres Madre de Gracia, Madre de Piedad y Madre de Misericordia en la vida y en la muerte. Amparanos, gracias, Señor. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros. Quinto Misterio Luminoso, Jesús se hace a Eucaristía para alimentar a la Iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino y hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amar, soy nuestro mar de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos caes en la tentación y lloramos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de la Eucaristía, ruega por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Que la vida y la muerte ampara la gracia, el Señor es contigo. Mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, Rey, mi Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por las almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino y hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, hija de Dios, Padre, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, madre de Dios, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, juega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a Ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a Ti suspiramos y miendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos Tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de Tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea Tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos Tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Amén. 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 Gracias. 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 Misericordia, Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Amén. Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés, anda, baja del monte, que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal. Se postran ante él. Le ofrecen sacrificios y proclaman. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés. Entonces, veo que este pueblo es un pueblo de dura service. Por eso, déjame. Mi ida se va a encender contra ellos hasta consumirlos y de ti a de un gran pueblo. Entonces, Moisés suplicó al Señor, su Dios, porque, Señor, se va a encender tu ida contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto, con gran poder y mano robusta. Tendrán que decir los egipcios, con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja el incendio de tu ira. Arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes judaste por ti mismo, diciendo, Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de que he hablado se la daré a vuestra descendencia, para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. Palabra de Dios. En cada vamos, Señor, en Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. Palabra de Dios. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. En Odep se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Can, portentos junto al mar rojo. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarnos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él, para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mi Señor, por amor a tu pueblo. Hermano, vamos a ponernos ahora todos de pie para recitar la aclamación antes del Evangelio. ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, todos los que creen en Él tienen vida eterna. ¡Gloria y honor a ti, Señor Jesús! El Señor esté con ustedes. ¡Y con tu Espíritu! Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria y honor a ti, Señor! En mi mente, en mi boca y en mi corazón, esté siempre la palabra de Dios. ¡Gloria y honor a ti, Señor! Jesús, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar, esas obras que hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su semblante, y su palabra no habita en vosotros, porque al que él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando en encontrar en ellas vida eterna, pues ellas están dando testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. No recibo gloria de los hombres, además os conozco, y sé que el amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibisteis. Si otro viene en nombre propio, a ese sí lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros que aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Hay uno que os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Si creyérais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no dais fe a sus escritos, ¿cómo daréis fe a mis palabras? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, que es bálsamo de vida. En este jueves de la cuarta semana de cuaresma, la Iglesia nos presenta dos lecturas, especialmente el Evangelio de hoy, que no son fáciles de reflexionar en ellos a simple vista. Una vez que uno tiene ya el sentido, es muy fácil saber de qué está hablando el Señor y cómo nos interpela desde su palabra. La primera lectura es un evento muy bonito, que hay dos grandes, diríamos, mensajes. El primero es ver cómo la gente, cuando no está aferrada con seguridad, se puede ir en cualquier momento. Esto que pasó con el pueblo de Israel, y estamos hablando de un pueblo que en vida, hacía unos meses, un año, yo no creo que mucho menos, habían ellos visto los portentos de las famosas siete plagas. Ellos fueron sacados de Egipto con gran portento y majestad, y en un mes, porque Moisés, según la historia sagrada, lo que estuvo en la montaña fue más o menos un mes, y bastó un mes para que esta gente se olvidara todo lo que Dios había hecho por ellos, y quisieron fundirse un becerro. Y esto tiene mucha injerencia en el mundo de hoy, porque el ser humano busca seguridad. Hay un momento de la etapa de nuestra vida que quizás somos un poquito más aventureros, que es cuando uno es joven, es uno un poquito más aventurero, pero ya cuando uno empieza a trabajar, uno se vuelve más conservador. Y no digamos, ya cuando usted entra ya a los 30 años, ya empieza uno, de hecho dicen que la novia del estudiante nunca es la mujer del médico, ¿no? Uno empieza, y uno lo ve, cuando uno está en high school, uno vive así, ya todavía en la universidad, pero ya cuando tú estás en cuarto año de universidad, para tu bachillerato o maestría, ya se acabó el jueguito, porque hay que empezar a trabajar. Y ya no es que mami me lo da todo, aunque hay algunos que están en la universidad y todavía le pagan todo, pero eso son las excepciones, ¿verdad? Y uno entonces se da cuenta de que el dinero cuesta mucho ganarlo. Estoy hablando de la gente normal, decente, ¿no? Porque aún el dinero malo, también hay que trabajar por él, hay que estar en el punto de droga. Y que las cosas no son tan fáciles y que todo cuesta trabajo. Entonces uno comienza a tener menos apertura al riesgo, a la aventura, a empresas un poquito desafiantes. Y eso se lo aplicamos también a la religión. Entonces buscamos religión y eso lo vemos todos los días. Ya yo no sé si hay alguien que todavía pueda tener las estadísticas de todas las sectas y iglesias. Todos los días nace una iglesia. Bueno, imagínense que en Puerto Rico tenemos una que es el dios del espagueti volador. Cuando yo lo digo, la gente se cree que es para reírse. No, esto es una religión fundada en Puerto Rico y tiene ministros. Después de eso aquí es cualquier cosa. Todos los días, porque como usted hace licencia de pastor por internet, le piden que su gente tenga la escuela, papá. Y usted le dice, yo fundo una iglesia. Y siempre hay gente pobrecita, necia, gente ignorante, que da el diezmo y vende en casa. Es horrible. Esto es horrible. Bueno, hermano, hay una iglesia en Colombia que es una iglesia luciferiana. Es una iglesia de Satanás. Que usted se ve el pastor, que es un pastor luciferiano. Y está la iglesia, todo el robo. Y en el altar aquí está lucifer. O sea, ya después, ya no hay más nada. Ya no hay más nada. Pero, ¿por qué la gente está buscando todo este tipo de cosas? Porque la gente quiere religiones y cosas que le den seguridad. No quieren el riesgo que conlleva la fe. Porque ser cristiano conlleva una fe que conlleva riesgo. Buscar a Dios, servirle, tener una relación con Él. Todos los días examinarse a sí mismo. Pero yo, que soy sacerdote casi de 44 años, yo me doy cuenta de que esto aparentemente no es tan fácil. Y que la gente no quiere esto. Lo les dije hace unas semanas que a mí se me acercaron unos jóvenes. Jóvenes, muchachos buenos. Que ellos ahora, porque ahora es un fenómeno. Esto no está pasando en personas mayores. Ahora cuando yo estuve en el monasterio, me estaba diciendo el prior, el avar. Que ahí en Texas, hay una iglesia católica, donde dice que se llena, pero se llena. Y que todo el mundo es católico antes del concilio. Todas las mujeres, ninguna de pantalones, jamás ninguna. Todas con trajes por debajo de las rodillas. Todas con mantillas. Todos los hombres de traje, tienen cinco y seis muchachos porque ellos no creen en control. Y todas las misas son en latín y de espalda. Dicen que la iglesia es grandísima, atestada de gente. Ellos quieren volver para atrás. Y él me decía, me decía, Willy, la cantidad de jóvenes que hay allí. Y se rodillan, no hay eso de cosas. Tienen el reclinatorio. Imagínense ustedes ir para atrás 60 años. Y uno dice, ¿por qué? Porque yo les dije que a mí dos jóvenes se me acercaron. Muchachos, uno que viene a misa, lo veo mucho en la capilla, porque ellos tienen una misa en latín, que yo pan, creo que es una parroquia aquí en Santurce, una vez al mes. Y yo digo, ¿qué está pasando? Nada que nadie tiene riesgo de la fe. Queremos una fe empaquetada. Que no me cree ningún riesgo, que no me cree ningún compromiso, que no me cree a mí ninguna exigencia. Y esa fe no es cristiana. El cristianismo no va por ahí. La hemos creado, pero no es de Dios. Y eso explica por qué la iglesia se encuentra en el momento, bueno, es una de las razones, que se encuentre en este atascadero. Nosotros no encontramos como, cuando usted cae en un bache, que usted, lo que hace es acelerar, y cada vez que acelera más, se hunde más. Mire, no acelera más, y busque una grúa que lo saque de ahí. Nosotros estamos en un atascadero, porque nosotros queremos hacer esto como nosotros queremos. Y esto lo tienes que hacer como el que lo fundó, porque fue el que fundó la iglesia, y la fundó de una manera, y la fundó en un, en una dinámica de vida, en una dinámica vital. Y la vida es un riesgo. La vida es un riesgo. Ahora mismo, yo estaba haciendo una entrevista en la radio, y estaban pasando, que por cierto, me impactó mucho, porque es a siete, ocho cuadras de donde vive mi familia, bueno, la casa de mi mamá, que ahora es la casa de mi hermana. Un puente, tiene que haber una noticia horrible. Eso está a siete cuadras de mi casa, y tiene que haber sido esteroido, porque eso es un puente, que me acuerdo, que lo estaba viendo construir, que conecta la Universidad de la FIU, Florida International University, tremenda, con el dormitorio de los jóvenes. Eso acaban de inaugurarlo el sábado, ahí hubo, están investigando, porque eso acaba de inaugurarse el sábado. Ahí tiene, y eso es la calle ocho del sábado. Esa es una avenida, en Miami tiene dos grandes arterias, que es ocho y Flagler. Esa es la calle ocho, que tiene casi seis vías, una inmensa. Corre, pero hasta los Everglades. Ahí tiene que haberse matado un montón de gente, porque ahí, en un día tranquilo, ahí están transitando, en un momento dado, por ese pedazo, cuarenta, cincuenta coches. Dicen que yo estoy yendo para mi casa, o yendo para la universidad, porque eso es territorio universitario. Esa universidad es cuatro veces la IUPI. Y pronto tú estás pasando, y te caes un puente encima. La vida es un riesgo. La vida es un riesgo. Y la fe es un riesgo. Es un riesgo, porque es una relación con alguien, y toda relación con alguien, coño, es un riesgo, aunque sea Dios mismo. Nosotros no queremos eso. Por eso la gente, se hacen cositas, iglesia, doctrina, creencia, cosas que a mí me den una falsa seguridad. Y Dios no está ahí. Dios no está ahí. Porque el mismo hecho de creer es un riesgo. Yo mismo, yo he corrido un riesgo. Yo les voy a decir algo, y no se escandalice. Y si Dios no existe, yo he perdido miserablemente mi vida. Si Dios no existe, ¿y por qué yo estoy aquí? Porque yo creo. Porque así como creo, también puede darse la otra de no creer. Yo estoy tomando un riesgo. Pues yo nunca he visto a Dios. ¿O a todos lo han visto? ¿Tú has visto a Dios? Pues yo no lo he visto nunca. Yo nunca he visto a Dios. Ay, mira a Jesucristo, que tal como tú estás. Yo lo creo todo en fe. Y es un riesgo. De hecho, es un libro que es de los años 80. Yo no creo que ya esté editado que se llamaba El riesgo de ser cristiano. Un libro muy famoso en su momento. Pero nosotros no queremos ese riesgo. Por eso usted ve que la gente no tiene compromiso. claro, ¿y qué pasa? Y yo, me duele mucho saber que somos cómplices nosotros de esto. Nosotros hemos hecho esto tan fácil que le hemos quitado el elemento de riesgo. Y al quitarle el elemento de riesgo, nuestra fe no es una fe heroica. Es una fe light. Lo mismo, yo vengo aquí que voy a Jesús Mediador, que voy a Lourdes, que voy a Estela Mari, que voy a Santísima Trinidad, vengo aquí, salgo por la noche. Es una cosa tan trivial que al no tener compromiso no conlleva absolutamente nada del ingrediente. Es como le decía una vez, Enrique, hay gente aquí que viene al ministerio pero no entra en la parroquia. O sea, nosotros, esta es una religión por menú. O sea, usted come por menú, usted tiene ahí, bueno, la parte de pescado, la parte de carne, carnes blancas. Bueno, mire, entonces la gente dice, pero yo no puedo tener esto en vez de con papita frita, con papa majada. Usted escoge. Bueno, pues la gente ha creado una fe por menú. Yo hago esto porque aquí esto no me gusta, el cura no me gusta, no me gusta Carlos, no me gusta tú, esto que sí, que yo entro a la sepa. Un desastre. Entonces, después decimos, yo no sé por qué yo estoy tan seco. Pero yo, ¿cómo tú no vas a estar seco si tú no tienes fe? Tú tienes una cosa, un pasticho ahí que tú te inventaste para querer algo que no existe. Es como yo estoy casado. Ah, sí, sí, yo estoy casado, claro, felizmente casado. Mi mujer tiene su habitación y yo tengo la mía. Ella tiene su vida y yo tengo la mía. Nos llevamos muy bien, claro, si no nos vemos. Pero yo a todo el mundo le digo que yo tengo un matrimonio muy feliz y ¿cuántos años usted tiene matrimonio? Nosotros tenemos 38 años de matrimonio. Felizmente, pero si ustedes nunca se ven, ella sale, ella vive con sus amigas, yo voy por mi lado, ella tiene su carro, ella es mío, hasta tenemos dos neveras para que su comida no tenga que interferir con la mía. Y usted cree que eso es matrimonio y lo creen porque lo creen. Y eso es mentira, eso no es una relación porque ustedes no duermen me gusta. Pero hermano, aquí es para todo el mundo. Y claro, por eso como vivimos en estas dobles vidas y en estas mentiras, eso va a redundar porque cuando nos damos cuenta no tenemos fe. No tenemos fe. Miren lo que el Papa escogió para Cuarema que lo voy a seguir diciendo. Cuando la maldad aumenta, se enfría el amor en la mayoría. ¿Y cómo uno llega ahí? Porque hemos hablado cómo uno llega a esto. Porque no hay fe, no hay relación. Y al no haber relación no hay amor. Y al no haber amor, yo te veo a ti como un objeto, no como un sujeto y tú estás en mi vida para servirme y yo para servirme de ti. Y el día que tú no me sirvas, colorir colorado, este cuento se ha acabado. Y pregunto si esa no es la realidad que estamos viviendo. Porque nosotros no hicimos esto como es. Porque el hecho de que Moisés estuviera cuarenta vidas no era para que ellos se hubieran prostituido. ¿Dónde estaba el compromiso que habían hecho con su Dios? No como él no bajó y como nosotros estábamos en las... Pues se hicieron un becerro de oro. Este es el que no termina. Hay un pedazo que se comieron. Que Moisés tiene que tener un carácter muy fuerte. Coge las tablas, las estrellas contra el piso. Que aquí vengo a la segundo mensaje. El poder intercesor de Moisés. Aquí uno ve... Moisés es un brazo, o sea, es un coloso. Pero de todo lo que hay de él, porque hay tanto de este hombre, hay un... Este es el momento que para mí, a mí se me colore el corazón. La nobleza de este hombre. Quiero que sepan que Moisés en este momento que ustedes acaban de escuchar, tuvo en sus manos el haber tenido para la posteridad su nombre para siempre. Y en vez de nosotros haber dicho el Dios de Abraham y de Isaac, hubiera sido el Dios de Moisés. Y no, entonces en vez de decir es el pueblo de Abraham, hubiera sido el pueblo de Moisés, porque Dios le está diciendo mira, esta gente yo no puedo con ella, es muy dura, es necia, es duro de acuerdo, vamos a hacer, yo lo voy a acabar con ellos y de ti voy a sacar un pueblo que va a ser el pueblo de Moisés. ¿Sabes lo que es que te están en la bandeja de plata? Tú pasas a la posteridad, porque cada vez que escuchamos en la Escritura siempre el Dios de Abraham, el pueblo de Abraham, no, no, lo tienes, borra esa gente y me pongo yo y fíjense que dice y fíjense, y de ti haré un gran pueblo. Oiga, eso se llama tener protagonismo y mira que neolecese, ¿por qué, Señor, se ve encender tu ira contra tu pueblo que sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? ¿Tendrán que decir los egipcios con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza con tu pueblo, acuérdate de tu siervo Abraham, Isaac y Israel, a quien juraste por ti mismo diciendo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y toda la tierra y el Señor se arrepintió. ¿Cómo se llama esto, Jorge? ¿Oración de? Oración de intercesión. Para los que dicen que no son muy inventados esto, que ese es uno de los roles que tiene la iglesia su poder de intercesión que no es que yo te diga porque la gente cree que ser intercesor es de espiritismo te voy a decir lo que tú no, eso no porque la gente tiene yo voy a hablar quiero decirle a fulano que me haga una intercesión que es como si me leyera las cartas no, 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 no no, es que aquí hay un jaleo yo digo ¿qué pasó aquí? interceder no es adivinarte el futuro interceder es que Dios tenga misericordia de ti de que lo que tú has hecho no pese sobre ti negativamente sino que Dios te vea con ojos de misericordia ese es el intercesor y la iglesia este es lo que teníamos que estar haciendo en vez de estar buscando religiones que a mí me echen fresco y me abaniquen y que yo hago lo que me gusta me gusta el buen pastor porque no me gusta la cofradía y me gusta la misa de seis porque no canten esas porquerías nuestras que eso es lo que ha hecho es menoscabar lo que es la intensidad de la fe en vez de estar usted con todas esas tontadas usted tendría que estar haciendo lo que tiene que estar haciendo para que con su ejemplo y su entrega usted pudiera estar delante de Dios pidiendo por lo que no pide pero estamos en estas tontadas buscando una religión light no me pida no 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 eso es mucha cosa déjame ir para allá que es más corta la misa déjame confesar con el cura que es sordo no se rían porque lo estoy sacando que esto pasó hace una semana en una parroquia que la cola llegaba a la puerta y dice que tiene el padre es un santo y después se dieron cuenta que el padre no oye a eso hemos llegado o sea confesarme con un cura que no me escuche pero que usted está engañándome usted se está eso no es confesión esa confesión está viciada yo lo que quiero o sea voy a un médico que no quiero que me diga lo que yo tengo pero usted está loco yo lo que estoy buscando un médico que mirándome adivine ese problema usted tiene que hacer esto como esto es no existe una religión bueno pero si hemos creado una frase que es que yo soy católico a mi manera usted nunca la ha coido eso es un disparate usted es católico o no es católico punto es que a mi no me gusta bueno pues nadie te lo preguntó esto se toma como se deja como es o se deja no no yo no quiero entonces claro no va a tener la bendición y la gracia que trae una vida de compromiso con Dios porque ahí está y me da tanta pena porque usted se está si usted se está robando de algo tan hermoso si esto se hace como es que no es difícil no es difícil es muy sencillito es ser veraz con Dios hablarle de corazón a corazón y tener por lo menos la intención recta de hacer esto como Dios manda y como Dios manda haciendo lo que Dios quiere no lo que a mi me da la gana eso es todo que es lo que Dios quiere ahora que yo me ponga de rodillas yo me pongo de rodillas ay pero yo tengo problemas con la rodilla o la rodilla es lo que no te preocupes se llama fe incondicional que nosotros no tenemos nuestra fe es una fe condicionada a que me guste a que me haga cosquillita a que yo sienta a que eso no sirve hermano eso no va por ningún lado porque usted hasta puede aplicar la vida diaria ¿quién de ustedes quién de ustedes tiene ganas todos los días de levantarse a las cinco y media de hacer el desayuno de llevar el niño a la escuela de ir a trabajar porque el que todos los días es anormal porque hay días que tú no tienes ganas que para levantarte de la cama tienes que decir a la una a las dos y a las tres empiezo otra vez a la una porque no tienes ganas pero que decía Elena Moredo López las ganas ¿qué? porque si usted no va a trabajar lo votan y lo haces en el mundo y no lo puede hacer para Dios yo quisiera que ustedes estuvieran aquí arriba ahora estaba hablando con compañeros y me decían Willy porque es que en mi parroca la gente el domingo empecé la misa con siete personas y cuando llega la homilia está más veinte no te quejes que esto la cantidad yo quisiera que ustedes estuvieran un día aquí arriba la cantidad de gente que llega tarde ahora dirle que van a ir a almorzar o a comer con el gobernador o con el presidente que más le gusta o que ahora viene no sé el artista que a usted le gusta de allanar o la que fuera la yaquira la que fondanga y dígale que ella aparte del concierto lo va a invitar a usted a comer después su camerino pregunte a quien llega tarde nadie 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 que digan que ahora pero si la gente sabiendo que esta mujer tenía problemas legales habían tres funciones tres funciones vendidas para la pantoja eso no es problema ay pero cuesta ciento ocho no importa lo que sea y la economía está muy mala pero cuando se trata de mí no con una tarjeta ahora cuando se trata de Dios ay es que no sé qué que si lluvia pero no me vengan a mí con el cuento de la lluvia si los muchachos me invitaron a mí un concepto con Gloria Estefan y yo no tenía ganas de ir yo no tenía ganas ninguna porque era el aire libre y la gente se pucha bulla no tenía ganas de ir y me la compraron imagínate me daba pena con eso fue hace unos años atrás y ese día estaba lloviendo y yo dije ay que bueno está lloviendo yo no voy que yo no voy aquí se aparecieron todos padre nos vamos pero si está lloviendo él dice eso no importa porque es un hostel y padre aquí tenemos una paragua y era aquí era abierto en el estadio aquí tuvimos que parar por allá por más de allá de Plaza de las Américas y la cantidad de gente y aquello era todo el mundo con los paraguas que ustedes saben que el estadio tiene esos picos y eso es malísimo porque cuando estábamos de ahí sale agua y era para arriba de las paraguas la gente feliz entonces tuvimos que esperar que pasara la onda esperamos tres horas para el concierto ok tres horas habiendo pagado 60 80 no sé cuánto era ahí nadie estuvo de mal humor la gente estaba cantando tres muchachos empezaron a quitarse la camisa y hacer como un striptease la gente salimos como a la una nadie estaba arrabiado nadie que yo haga eso en una parruquia bueno yo sé que en vez de tres campanas hay tres campanas hay un cadáver para ustedes campanarios me cuelgan de ahí no se rían es que no no pero si ay pero padre son una otra porque hay que ser sinceros señores no estamos en la misma onda la intensidad no es la misma y que dice esta palabra ustedes que son tan bíblicos que donde está tu corazón está tu tesoro y donde está tu tesoro está tu corazón y esto es una historia de relaciones lo que tuvo Moisés con Dios fue una relación y pobrecito no lo dejaron entrar mira como es Dios que a mi que me ha dado una pena pobre entonces lo que hay que decir y todo esto es por ustedes porque fue por una rabieta que cogió con la gente por no haberme obedecido delante de mi pueblo tú no vas a entrar lo que hizo fue ver la de él y le dijo a mí me da una lástima no pudo entrar porque Dios es muy celoso y yo me imagino y tú tú dudaste de mí yo no creo que dudó yo creo que estaba ya dice dice la palabra que le habían amargado el alma la gente es un pueblo muy fuerte pero que no es ese pueblo somos nosotros hijos que nos dan y nos dan y nos dan y cada día queremos más y queremos más señales que más señales señor que más señales y a mí me da tanto dolor porque yo pregunto que más nosotros necesitamos de Dios yo creo que de allá para acá no hay más nada que dar hermano la pelota no está allá la pelota está en esta cancha la de ustedes y la mía de allá para acá fueron home run con las cuatro bases llenas ahora la pelota está ahora en mi cancha y que es lo que está esperando que yo batee home run y eso lo podemos hacer o no lo podemos hacer o te ponchas y que es lo que están pidiendo de nosotros que yo ahora dé el testimonio de que Jesús ya Jesús dio testimonio de que él era el que era lo dio ahí irónicamente en el momento del fracaso humano es cuando Dios está el máximo testimonio de que es el hijo de Dios porque es ahí donde reconcilia el mundo con Dios usted da testimonio de que Dios es Dios en su vida yo no puedo contestarle eso a usted yo estoy tratando de contestarlo en la mía pero si sé que no hay contestación de glorificar a Dios con mi vida si yo no hago esto como Dios manda y Dios me va a decir a mí tienes que confiar tienes que entregarte tienes que cerrar los ojos y tragar en seco si usted no lo hace así I'm sorry to tell you it's not going to work no va a funcionar no va a funcionar porque miren el ejemplo a seguir como tú puedes mirar ahí y querer esta pachanga que yo voy el sábado por la noche porque tengo el domingo libre porque me voy con mi papá y con mi mamá a comer huellas a no sé dónde pero qué es eso que lo mismo vengo aquí que no hago comunidad aquí hay gente que no lo cual los ve que no hay una no hay una emoción que decir mira padre yo quiero ir con los deambulantes bueno los sin techo perdón yo quiero estar con los no, 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 no yo no entiendo porque aquí señor es para todo fíjense aquí es para todo el mundo que este Rafael que es nuestro amiguito del sin techo no lo han visto qué lindo está ya tiene su andador se lo regalaron ese hombre por la noche que no puede con su vida se pone a recoger basura aquí que le digo Rafael no haga eso el padre está en mi casa porque no voy a recoger las cosas y aquí hay gente que no está comprometida en nada como lo decía pero no hay gente aquí que viene y hace cosas pero no viene a la comunidad porque a mí lo que me gusta es ir con los deambulantes pero es que si los deambulantes se sirven con la comunidad de aquí o con el gas que se consume de donde y las sillas y las mesas de donde y la coordinación de donde ah no a mí me gusta predicar pero tú eres del grupo de hombres no a mí lo que me gusta es predicar pero cuál es tu comunidad cuál es tú no es que es siempre es lo mismo es como a mí me gusta es que esta iglesia no funciona así yo quiero a mí me gusta estar con el santísimo pero Marisa no me pongas horario pero ve como es que no hay horario lo mismo viene el lunes que no viene pero qué es eso y ese desorden porque entonces el día que estás y el día que tú decides no venir quién va a estar ahí y el santísimo no se puede dejar solo pero no es a lo mío o sea hoy yo me encuentro fervoroso y yo puedo estar en 13 horas pero mañana no tengo ganas ni de tomar agua pues entonces no vengo entonces ese desorden que usted tiene no puede ser la fe estructurada porque Dios tiene una estructura para dirigirse a mí y es donde usted da testimonio de que Dios es Dios y yo creo que el momento actual que es un momento para mí fascinante es muy duro porque se acabó la fe barata I'm sorry to tell you que ya se acabó el tiempo de liquidación ahora el precio es fijo y es caro se acabó se acabó esa fe de cobre no se acabó ya no ya no funciona yo no creo que nunca funcionó fíjense lo que pasa que como nuestros pueblos tenían esa envoltura Argentina Bolivia Cuba Puerto Rico Haití Nicaragua tenían esa envoltura católica porque el presidente era católico y el viernes santo había un folclore religioso bueno por lo menos pero ya eso se acabó ahora es como hace que te acuerdas usted hubo un tiempo hace poquito usted iba a las tiendas y te daban una bolsita ¿se acuerdan? ahora no hay bolsita usted tiene que hacer todo en la mano y si quiere la tiene que pagar que ironía no hay bolsa si no hay bolsa pero si paga hay bolsa porque la idea es que no hubieran bolsa pero ahora hay bolsa pues si paga o sea que no es el medio ambiente ahora la cuestión es más dinero pero si eso era para el ambiente bueno pero porque hay bolsa si yo pago porque si no hay bolsa yo lo entiendo pero ya yo he formado mis jaleos pero me da pena porque las marchas no tienen culpa digo pero ven acá estas bolsas no se estaban dando porque estamos cuidando el medio ambiente si señor si digo entonces pero si yo pago entonces hay bolsa si señor digo pues entonces es que no tiene sentido porque de todas las maneras hay bolsa lo único que no es el medio ambiente es que yo pague por la bolsa así que aquí no se está cuidando el medio ambiente aquí lo que se está buscando que yo compre la bolsa para que tenga más dinero a la empresa entonces bueno usted sabe no te preocupes que esto no tiene que ver contigo si usted quiere meter ese mundo aquí adentro I'm sorry pero no funciona aquí hay que hacer estas cosas como son y conlleva conlleva una negación conlleva lo que dice la cuaresma conlleva oración conlleva ayuno y conlleva misericordia que es lo que también llaman la imona esto es los tres pilares yo no diría de la cuaresma yo digo de toda vida cristiana tiene que haber una negación porque está en la misma vocación cristiana el que quiere ser discípulo que se niegue que tome su cruz y me siga ahí están las condiciones esto no es una pachanga ah no a mí eso no me gusta a mí me gusta y hoy cuando yo tengo ganas y hoy vengo en tenis mañana vengo en tacones y hoy me gusta ir en falda y mañana vengo en bikini yo quisiera que ustedes vinieran a una boda últimamente gracias a Dios tengo ahí un grupo que son guerrilleros y hemos vuelto a la época de las pachminas que está por cierto a buen precio en la pequeña flor y el otro día repartimos 16 allá atrás porque vienen en cuera yo creo que ya no sabían para donde iban ah bueno pues usted viene para acá yo le voy a poner una pachmina entonces como ahora ahora no te puedes casar porque ahora hay que tener una wedding coordinator para que te diga cómo caminar yo te pongo eso pues todo que él te está ahí tú ve a tu mundo camine ahora yo digo que a veces que están trabados pero usted tiene que pagarle a una persona para que diga que usted haga esas ridiculeces entonces que no sabe nada de religión porque te meten un fotógrafo aquí que dice oiga que es eso porque ellos se creen que vienen a hacer una sesión de fotografía no saben porque son web de continente pero no se han enterado que una iglesia católica no es una iglesia protestante aquí hay un altar y aquí hay un santísimo entonces aparte de todo eso se cree que van a una discoteca de esa de mala muestra donde usted va con menos ropa que con más ropa entonces pues nosotros nos paramos y digo no puede entrar una pashmina hay persona que no me pega con el tras a mí no me importa salga con la pashmina en la fotografía para que se acuerde la próxima vez que tiene que tener vergüenza y se la me estaba diciendo y no estaba en esa oda que una de las jueves cuando uno le dijo a usted pero aquí la gente es muy fuerte dice no señora aquí la gente tiene decencia aquí ya no hay nada o sea yo quiero una boda donde yo pueda irme en cuera y las novias con mucha cola y mucha cola pero para aquí arriba no hay nada que si estornudan allá va calle y para adelante pero que es esto ustedes se ríen de estas cosas pero te está dando a entender que no hay mente cristiana porque si yo soy novia y novio de un matrimonio yo tengo que saber vestirme como yo voy a casarme en una iglesia y le digo a todos mis invitados por favor miren como se visten y las damas como usted va a traer aquí una rama que tiene un rajo que llega aquí casi al comenzar el fondillo y usted no le dijo que usted no estaba con eso porque estaba para el modelo del vestido estaba para que el color pegara con las flores pero no le dijiste que tenía que también tener un poquito de recato no eso no claro sabes porque no porque no lo tienes en la mente porque no es parte de tu vida cristiana lo mismo da chicha que limonada porque la vida cristiana da una mente cristiana da una visión de la vida yo miro mi vida así de una manera no hay otra otra no hay otra manera de verla y por eso es tan importante que nosotros hagamos esto para que Dios se manifieste en nuestras vidas con la enfermedad con los hijos con problemas pero yo soy cristiano y yo trato de vivir mi fe desde donde estoy habrá momentos que tengo más beneficios tengo más salud tengo más prebendas y el momento es que no pero no importa porque el cristiano no se destiñe no se destiñe tendremos ahí como dice Pablo me empujan pero no me derrumban pero usted no puede estar hoy aquí arriba y mañana esto no es una montaña rusa hermanito que sube y para abajo no, 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 no aquí se busca estar más o menos siempre en la misma frecuencia un poquito más un poquito menos pero usted está tratando no que yo estoy buscando y no búsquelo más fácil nuestros santos que tanta devoción le tenemos a los santos esta gente nunca buscaron lo fácil nunca tú los ves ahí tú coges cualquiera de ellos y el tesoro y el empeño y el que dale que te veo son nuestros héroes y yo creo que ese elemento de heroicidad se le fue a la fe yo no sé yo creo que hay cosas que ya no podemos rescatar aquí me estaba diciendo no aquí en Puerto Rico pero en Estados Unidos que su párroco había quitado las misas del sábado por la noche digo no me digas mi párroco las quitó hay misas el sábado por la mañana en una hora no hay misas del sábado por la noche digo wow ¿por qué usted va a misas el sábado por la noche? hay gente que yo no creo quitarla porque pero no me diga a mí que todo el mundo que no si yo aso un relajo si las misas son el domingo nosotros celebramos el domingo nosotros somos adventistas del séptimo día ¿sabes lo que una persona me dijo a mí me lo dijo muy sinceramente padre yo era un cristiano mira que lindo yo era un cristiano frívolo dice sí yo era de los que y él no sabía que yo hablaba de esto porque fue la primera vez y no fue aquí fue en Los Ángeles me dijo yo era un cristiano un católico frívolo como cristiano nunca había visto cristiano frívolo dice yo iba imagínese yo iba los sábados por la noche porque el domingo me levantaba temprano me desayunaba bien y lavaba el carro y me di cuenta de que mi domingo era para el carro y convertí mi carro en Dios que sinceridad y dice me equivoqué el domingo no es para el carro ni para desayunar bien el domingo es el día del Señor y después usted desayuna después lava el carro pero no y hay que ser sincero y lo que pasa es que somos muy soberbios y no queremos salir de la zona de confort y yo te lo digo con mucho respeto y con mucho cariño no puede haber cristianismo con una zona de confort no existe no existe el cristianismo tiene un elemento de riesgo que te tiene todos los días así bueno miren el tema de la convivencia de este año estén despiertos y vigilantes miren las dos cosas despiertos y vigilantes y la gente está dormida y la gente está hoy entretenida yo veo que la gente está como en la alandia eso no es lo que nos dice el Señor y es el discurso escatológico de Marcos ya cuando está terminando el evangelio de Marcos dice esto pone en boca de Cristo estas palabras estén despiertos y vigilantes porque no saben a qué hora la gente que iba por la calle 8 que iban a la universidad y venían no tenían idea de que les iba a caer un puente de concreto encima por eso hay que estar el que iba oyendo el rap y el que iba oyendo el hip hop no era lo mismo que aquí iba a ser rezando el rosario y yo les digo hermanito estamos en cuaresma utilicen todo esto porque nos están preparando para nuestra confesión no hagan confesiones automáticas examinen su conciencia y no hagan si hay que revisar todos los aspectos por eso es mover una guía pero lo más importante pregúntese usted cómo está su relación con Dios cómo usted trata a Dios cómo usted se ve con Dios y segundo usted come lo que Dios le pone en el plato o usted come por menos amén vamos ahora a presentarle al Señor nuestras peticiones sabiendo que Jesucristo intercede por nosotros oremos al Padre con toda confianza digamos escúchanos Señor por la iglesia y cada uno de los cristianos para que demos testimonio del Evangelio con nuestras vidas a los hombres del tercer milenio oremos por los que han sido enviados a anunciar el Evangelio a tierras de misión para que la palabra de Dios encuentre lo que deben decir y en la oración la fuerza para no desanimarse oremos escúchanos Señor por los sacerdotes y religiosos para que siguiendo a Jesús el crucificado demos testimonio de que Él es el viviente y el resucitado que nos salva oremos 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 también por la salud de Ivonne de Jesús John Bonsi Bonsi que es la hija de Agustín Ivonne por la sanación intergeneracional de la familia de la familia Xulín Batún Tec Chay Kum Jan Kupul Ake Peña Pat Bukuk Tec son apellidos mayas para que el Señor rompa cualquier atadura que no ayude a ser fieles a la voluntad de Dios oremos al Señor por cada uno de nosotros reunidos hoy para celebrar nuestra fe para que busquemos la gloria de Dios no nos fiemos de su palabra y le demos gracias por cuantos dones recibimos de su amor oremos por nuestros difuntos Tommy González Jaime Marrero Leonardo Panefleck Jorge Alonso Manuel Tirado Antonia Ponte Gladys Rivera y por las benditas almas del purgatorio oremos al Señor escúchanos Señor escucha la súplica de tus hijos haz que solo te adoremos a ti y que un día seamos acogidos por tu misericordia en tu reino por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios Señor amado como como estar en manos de Alcuaredo yo vería hasta de nuevo yo Yo quiero ser, yo quiero ser un paso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como en el barrio, en manos del alcuarelo. Conferirá, hazla de nuevo, yo quiero ser, yo quiero ser un paso nuevo. Orate, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para avanzar y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios Todopoderoso, concédenos que la ofrenda de este sacrificio fortalezca nuestra debilidad y nos defienda de todos los males. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y le damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, proclamando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Y Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santo, santifica estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Tommy, a Jaime, a Leonardo, a Jorge, a Manuel, Anthony, Gladys y las benditas albas del purgatorio. A quien llamaste de este mundo a tu presencia y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre Nuestra también, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Bernadita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con humildad y confianza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Hoy, tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Ordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ganamos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero no me da la vida para la paz. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Amén. A nuestros hermanos que nos puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni medezco que entres en mi pobre modada. Le doy una sola palabra y mi alma se da sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarde mi alma para la vida eterna. Amén. 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 Aunque marché por la oscuridad, nada he de temer. Porque tú conmigo vas, mi pastor que me haces sospecha. Tú que me conduces a tus fuentes de paz. Tú me has bautizado, tú me has bautizado. Amén. Tú me has bautizado. Aunque marché por la oscuridad, nada he de temer. Porque tú conmigo vas, mi pastor llena de soledad. Tú que me preparas, tú me has bautizado. Tú me das la boca, que gozado está. Aunque marché por la oscuridad, nada he de temer. Porque tú conmigo vas, mi pastor que me haces socerar. Juntas conmigo, quiero hasta el final. Y mi vida entera para ti será. Aunque marche por la oscuridad, nada es de temer. Porque tú conmigo vas, mi pastor que me haces socerar. Alma de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, enviálame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo, defiéndeme. Que ahora en mi muerte, llámame. Y cántame a ti, para con tus santos te alabé. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que esta comunión, Padre, nos purifique de todas nuestras culpas. Y así nos alegremos con tu ayuda, quienes estamos agobiados por el peso de nuestra conciencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinemos nuestras cabezas para recibir la bendición de Dios. Dios nuestro protector de los que esperan en ti, bendice, salva y custodia a tu pueblo. Guíalo, para que libre del pecado y de toda tentación, persevere siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso. Que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por los sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor. Protégelos porque ellos son débiles. Tus sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la importancia que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale, Dios, sentir su poder, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. La oficina parroquial está abierta para los que están inscribiendo o inscribiéndose para el retiro, que ya está muy próximo de divorciados y separados, y también para los boletos de los miserables. Hermanos, quedemos en paz. Quedemos gracias a Dios. Gracias.